Miño remando despacio Como pasos en la arena Como el gemido de un barco Que llega y nadie le espera Llegó cansado a mi puerta Descalzando en sus zapatos Como un poema sin fuerza Yo le apuré entre mis brazos Porque viajaba hace años Y se llamaba tristeza Llegó cansado a mi puerta Descalzando en sus zapatos Como un poema sin fuerza Yo le apuré entre mis brazos Porque viajaba hace años Y se llamaba tristeza 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 Gracias.